Pues la verdad que el equipo está muy contento, como siempre, pero esta vez un poquito más porque ya era hora que cogiéramos fruto del trabajo que vamos haciendo día a día. Pues significa que vamos por buen camino, que no tenemos que mirar ahora mismo la clasificación, que tenemos que ir a partidos y conseguir cada partido los tres puntos como si fuera una final. Pues las sensaciones del equipo lo veía muy buenas, desde dentro parece que es un equipo que no está metido en descenso, o sea, un equipo que cree en su trabajo, que cree en lo que está haciendo, que cree en cada uno de los compañeros que tenemos al lado. Y la verdad que a mí esa parte me gustó mucho y de eso uno de los partidos, creo, desde que he llegado aquí, he visto desde la grada, puede ser de los más feos que hayamos jugado, pero competimos como animales, creo como con lo que somos. Llevo poco tiempo, pero desde el poco tiempo que llevo me hace sentir como si esto fuera coche dentro de una familia. Pues a ver, desde que estoy aquí es verdad que no han metido goles, pero no creo que la defensa haya estado tan mal, también es cierto que el rival, yo desde que estoy aquí sinceramente, o el partido pasado, creo que el fallo de la defensa fue un gol. Creo que fue el balón parado, o sea, cuando digo defensa es del equipo en general, el balón parado creo que nos metemos un poquito antes, pero después son goles que el rival juega también y tiene acierto. Tuve el partido hoy y creo que hacemos un partido espectacular y el partido anteriormente no nos tiran a portería y desafortunadamente hay un penalti tonto, con una mano sin querer y nos meten el gol. Pero creo que el equipo está trabajando bien y creo que la clave también no es solo la defensa de tener portería a cero, también es la parte de arriba. Los de arriba corren como animales y yo creo que es la primera parte de la defensa, la primera parte de éxito para que un equipo tenga portería a cero. Ahora mismo y por hoy me da igual jugar en casa, jugar afuera, yo creo que lo importante es que creemos cada uno en el compañero que tenemos al lado, que hay buen vestuario, hay alegría, trabajamos muy bien y ahora mismo me da igual jugar con el de arriba, con el de abajo. Si nosotros estamos bien, creo que podemos sacar los tres puntos con el rival que sea. Son jóvenes, van con esa ilusión de llegar al primer equipo, pero al final yo también he estado en cantera y suelen tener fallos tontos, de mismos nervios, un poquillo la presión. Es cierto que ahora mismo no están teniendo los resultados que llevaban a principios de año. Entonces yo creo que eso va a jugar en contra de ello. Pero te vuelvo a repetir que nosotros no tenemos que mirar al rival, nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol. Si nosotros jugamos como hemos estado haciendo estos partidos en casa, que nos han dado resultados, yo creo que tarde o temprano van a salir. Y yo creo que el equipo jugando así no vamos a tener problemas con respecto a la salvación. Lo que yo creo es el 10. Yo creo que yo estoy convencido de que lo vamos a salvar completamente. Como tú has dicho, la confianza del cuerpo técnico es primordial en mi situación. Y desde que llegué aquí han estado muy encima de mí, el tema físico con Diego, poniéndome todos los días los GPS, analizando y demás. Y es cierto que, como él me dijo, la tercera y cuarta semana son las que más me tengo que cuidar y más echar cuenta porque son cuando más voy a notar el bajón físico. Y la verdad que lo llevo bien. El día que estoy más cansadillo, como se lo digo, con confianza, me aparta en lo que él ve mejor para mí. Y la verdad es que me estoy encontrando cada vez mejor y muy bien.